La columna semanal de Pedro Pérez 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 El hermano del CEO de Cargill O el balancero que ponen ahí adentro del puerto Justo a esa hora que están cargando el barco Se quedó dormido O se lo llamó la mamá Y fue a atender un mensaje de la mamá Que le llamó Y cuando terminó de cargar el barco Salió de ahí y cambió el auto No Vamos a pesar bien No nos vamos a hacer trampa entre nosotros Entonces ponemos la balanza 50 metros antes La televisamos en tiempo real La filmamos en tiempo real La mandamos a una central que esté en la FIP O en el Coyo Rotamos eso Controlamos la cámara Controlamos todo lo que se puede hacer perfectamente bien No hay tecnología para hacer todo Tenemos hasta satélites propios Que nos van a indicar bien Después la trazabilidad de esas hojas Qué barcos van Cuánto quedan adentro de los hilos de la exportadora Se pueden hacer bien las cosas Si se quiere Y si se tiene un poco de patriotismo ¿Y recibió algún llamado De algún ministro De Domínguez Para charlar este tema ¿De alguien? No No, no La verdad que no Nosotros lo venimos planteando Hace mucho tiempo Que nuestra lucha Usted sabe que nuestra lucha Es pesar a los monopolios Y medir a los latifundios Que es otro tema no menor ¿No? ¿Quién es el dueño de la tierra? Tema Tremendo En la República Argentina Tremendo Es más fácil Encontrar la fórmula De la Coca-Cola Que medir el latifundio En la República Argentina Pero bueno Es nuestra lucha Es nuestra Lucha contra los molinos de viento Porque la verdad Que el 99.99 Del periodismo argentino Está a favor de los monopolios Y de los latifundios Hablo del periodismo agrario Y que quedamos de este lado Parado de la vereda Hablando Somos muy poquitos Ahí está ¿Sabe que con esto Está coincidiendo Con Mancinelli? No escuché a Mancinelli El domingo Por las 7.50 En el gato escaldado Es un capo Mancinelli Es mi compañero Mancinelli Lo están provocando Mancinelli Y llegamos ahí Por el sal y medir No, esto que está diciendo Pedro Si me permiten Es fundamental Miren Y esto se muestra En las dificultades Que hay para los censos ¿Se acuerdan cuando le hicieron El boicot? Que no se pudo hacer el censo El año cuando Falleció Néstor No se pudo hacer ese censo Y bueno Y en el tema del campo Lo que dice Pedro Se resume así Pesar y medir Pesar los kilos Y medir las hectáreas Ahora A esta altura De la suerte No hace falta Mucho Porque están los satélites Porque Ya sabemos Que los que manejan los satélites Saben hasta Digamos Lo que hacemos dentro De nuestra casa Entonces Se trata simplemente De hacerlo No, no Es una decisión Política No es un proceso Tecnológico De no sé Qué No, es una decisión Política Y lo de las Lo de las balanzas 50 metros Es la presencia Del Estado Es la presencia Física del Estado Porque este es El otro tema Es la delimitación Dice Acá Esto es del Estado Argentino Acá está el Estado Y eso se necesita En nuestra patria Porque Se ha esfumado Ha desaparecido El Estado Además con la constitución Del 94 Espantosa Espantosa Lo que se hizo Salvo derechos humanos Este Bueno Eh Déjeme que le pregunte Algo a Peretti No lo perdamos Porque se tiene que ir No, no, no De acuerdo De acuerdo Me entusiasmó Me entusiasmó Todos nos entusiasmamos Yo soy un seguidor Un fiel seguidor De Peretti Encontramos una buena brecha Peretti Y le digo Después que usted Salga de acá Del estudio Ya está preparado Hernán Arbizu Que viene hablando Desde la mañana Con Cintia Después va a hablar Con Toñetti Nosotros Tenemos que Difundir Todas estas ideas Para que se entiendan ¿Sabe qué? Lo puse a Robeli Al principio del programa Para que contara Que era Black Rock Porque la gente Escucha Black Rock Y capaz que se cree Que es un conjunto De rock O de alguna cosa Tenemos que bajar Las cosas a tierra Peretti Dígame una cosa Eh La semana pasada El presidente La vicepresidenta Domínguez Presentaron El El consejo Agro Bio Industrial No sé qué más ¿No? Que es un proyecto de ley Hasta 2030 A muchos De lo nuestro No les cayó bien Eso Le hago una pregunta Para que desarrollen Los últimos 5, 6, 7 minutos Que usted tiene Creo que a usted Tampoco le gustó eso ¿Cómo hacemos? Para que A pesar de que No nos gustan Algunas cosas Que hace el gobierno Porque este es el intríngulis De la De la militancia nuestra Rememos con todo Para ganar el 14 de noviembre ¿Me resuelve? O por lo menos Me tira una idea De eso Peretti Ojalá pudiera Pero Pero A mí tampoco Me gustó para nada Porque va En el estricto sentido Contrario A lo que estamos Planteando Y yo hablé con algunos Funcionarios Del primerísimo nivel No con el ministro Con Domínguez Sino con otros funcionarios Con otros ministros Y También estaban Preocupados Por la ley Que se envió al Congreso Y por introducirle Modificaciones A esa ley Porque esa ley Es muy peligrosa Y el propio presidente La presentación de la ley Se contradice con la ley Porque el presidente Presenta la ley Diciendo que hay que ir Contra los monopolios Que los monopolios alimenticios Que le aumenten los precios Y todo lo demás Y manda una ley Al Congreso Que es la profundización De los monopolios O sea Vos más monopólicos sos Más grandes sos Yo más ventaja impositiva Te doy Digo Es un contrasentido Totalmente Entonces me parece Que hay mucha confusión En el tema de los alimentos Y mucha confusión En el tema agrario No en Domínguez Que la tiene clara Que la tiene muy clara Julián Pero si en el equipo económico Y en el círculo Que rodea el presidente Porque no conocen el país Que están gobernando Se lo hemos dicho varias veces En este caso Guzmán no conoce El país que gobierna Belis No conoce El país que gobierna El ministro de trabajo No conoce El país que gobierna Son todos Muchachos muy buenos Deben ser muy capaces Yo no lo conozco Pero que viven A diez cuadras Los belispos No cruzaron nunca jamás La General Paz Y una política pública Una política pública Es todo lo que el Estado El Estado hace Y todo lo que el Estado No hace No hacer También es una política pública No pesar a los monopolios Y no medir a los latifundios Es una política pública Y eso el campo nacional y popular También tiene que hacerse cargo Porque nunca lo planteó Nunca planteó pesar y medir Nunca planteó mensurar La política económica Siempre se mensura La cuestión financiera Pero nunca dice Bueno muchachos A ver Mandamos esta ley Que mandamos No hay una sola posición Que indique O que diga Bueno Nosotros vamos a dar beneficios fiscales A aquella empresa Que no tengan posición dominante En el rubro alimenticio Que están pidiendo La 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 Que se amengúe Que mengúe El tema fiscal A ver No hay una sola palabra Todas las cosas Que propuso el gobierno En materia De las granjas chinas Es una Es la legalización Del monopolio En la producción De carne por China La legalización Del monopolio En la destrucción De los De miles De pequeños productores Y legalizamos el monopolio Todo es en ese sentido Digo Mandamos esta ley Agroindustrial Que no Contempla la cuestión ambiental Lo dice en el título Pero no lo dice A ninguno De los ítems Para ser favorecidos Ninguno dice Que la cuestión ambiental Es un tema decisivo No plantea el problema En el monopolio ¿Cómo yo le voy a dar Incentivo fiscal A un monopolio? Se lo doy En el incentivo fiscal A alguien que quiera Romper el monopolio Si se contiene No habla absoluta De la ocupación Geopolítica del territorio No dice Dónde va a estar En esa empresa Yo me acuerdo De los diferimientos fiscales En la época de Menem Fue muy superior a esto Porque el diferimiento fiscal En la época de Menem Decía Va a haber diferimiento fiscal Te iban a devolver el IVA O vos no pagabas el IVA Y lo pagabas dentro de 10 años Si hacías una inversión En Catamarca La Rioja San Luis Diferimiento impositivo Estoy hablando No es la ley De promoción industrial Que se sancionó en el 73 Que es otra cosa Que era la ley De reparación histórica De La Rioja Catamarca San Luis ¿Está claro? Estoy hablando De un diferimiento impositivo Y se ubicaba El diferimiento impositivo En una zona geográfica Localizada Específica En una zona Que necesitaba Poblarse Acá nada Es una de las leyes Más pobres Y más torpe Que ahora La única alternativa Que queda Es ir al Congreso Y hacerla de nuevo Ahí Ponerle cosas ¿Se entiende? Me parece muy importante Esto Que estemos claros En esta situación Porque Resulta que ahora Todas las empresas Ya tienen la inversión Yo te voy a invertir Más en La zona que está Alrededor de Rosario Y No me genera empleo Nada 20 puestos de trabajo 50 puestos de trabajo Digo No, no Es una ley Muy, muy mala Que parte De un desconocimiento Verdadero De la situación ¿Cierto? Mejor dicho No parte De un conocimiento Parte De Construir Esta ley En concordancia Con los intereses Y con los conceptos Del neoliberalismo agrario Que domina La política agropecuaria Argentina De los últimos 40 años Muy contundente Pedro Si usted no se molesta Y Manchinelli Tampoco le voy a dar Para que salude Aunque él va a hablar Dentro de unos minutitos A Hernán Arbizu Que Bueno Tiene mucho trabajo Para desarrollarlo En estos días Todo de la Internacional Progresista Le aviso A los oyentes Con el tema De lo que fue El Pandora Paper Que tiene que ver Con estas cosas Que venimos discutiendo Desde más temprano Hernán Arbizu Buen día Lo escucha Pedro Peretti Jorge Manchinelli Aquí Néstor Picone Y el equipo De salir por arriba ¿Cómo te va Hernán? Buen día Néstor Jorge y Pedro Un gusto Y escuchando Atentamente a Pedro ¿Y qué te parece? Haceme un comentario Y después cierro con Pedro Después seguís vos Y es que bueno Es decir Coincido claramente Que Lo que se está haciendo Obviamente Es decir Si habría Que hay que aumentar La producción No cabe duda Pero la producción Se tiene que aumentar En pequeños y medianos empresarios No en mega empresarios Que te van a hacer Un criadero de chanchos Para no sé Cuantas madres Y eso se lograra Y encima Justamente En el Gran Rosario Ni siquiera En ciudades chicas En el cual Se le da trabajo O pueblos chicos Que se le da trabajo A la gente Que es lo que se está necesitando ¿No es cierto? Volver a erradicar la gente En las ciudades Y por los chicos Hernán Arbizio Enseguida Seguimos contigo Le doy el cierre A Pedro Peretti De su Columna Salud y cosechas Y les cuento A los oyentes Para que vean Nosotros no nos reunimos Antes Ni Pancinelli Ni Peretti Ni Arbizio Ni Robeli Son coincidencias Que tenemos Y que las tiramos Para que ustedes Puedan tener Más elementos Para el debate Eso es lo que hacemos Y que me parece Que algunas cosas De estas Tendrían que hacer Los funcionarios Pedro Tu cierre Bueno Buen día Un gusto Saludarlo A Hernán Miembro de la IP También Bueno La verdad Que Yo lo que tendría Como cierre Me parece muy importante Me parece importante Resaltar Las declaraciones Del ministro Domínguez En La Pampa Me parece muy importante Lo que dijo Julián En La Pampa Porque Aclara algunas cosas Fija Creo cuatro conceptos Que me parece importante Que los tengamos en cuenta El primer concepto Que fija Es No permitiríamos Que las exportaciones Comprometan El acceso De los argentinos Todo lo que después Explica las cuestiones Financieras Y todo lo que explica Con tanta enjundia Y conocimiento Hernán ¿No es cierto? Y esto es muy Muy importante Y la otra cosa Que dijo La otra cosa Que dijo Es que hay que Es que hay que Encontrar una relación Técnica Entre exportaciones Y consumo En el tema La carne Y declara Bienes sociales Bienes sociales Dijo el ministro Al maíz Al trigo Y a la carne Y eso es muy importante Porque son insumos difundidos La harina Es un insumo difundido En la alimentación argentina Y el maíz Es un insumo difundido Para producir alimento En la República Argentina Cerdo Pollo Huevo Y vaca Dependen del maíz Es muy importante Que tengamos este concepto Y armemos Una nueva política Alimentaria En base a la producción De pequeños y medianos productores Y no En base A los 10 O 12 Grupos económicos De siembra Lo más importante Que nosotros hemos Publicado en nuestro Facebook Que invitamos a los oyentes Que se remitan ahí Y van a encontrar Grupos que siembran 100.000 200.000 300.000 hectáreas Que son Un atentado A la soberanía Y seguridad alimentaria De los argentinos Entonces Con esto termino En materia de carne Debe haber una relación Que nunca se puede exportar Más del 20% Con los números Que tenemos ahora Si se aumenta la producción Podremos exportar más Pero con estos números 80% Para el mercado interno 20% Para la exportación Va a estar bien atendida La exportación Y va a estar bien atendido El mercado interno Así que Salud y cosecha Muchas gracias Y lo voy a escuchar Con mucho gusto Al compañero Hernán Arbizu Que es un Tipo que sabe mucho Más que ninguno En materia de Cuestiones financieras Un gran abrazo A Manchinelli También También möchte Un gran abrazo Gracias.